Acánis García, bienvenida en tu caja o en la mía. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años sin verte? Hace ya un rato que no nos vemos, pero qué alegría, qué bueno que aunque sea de esta manera, podamos ahí conectar y compartir un rato. Oye, lo más importante de todo y para empezar, ¿cómo estás? Y nunca mejor dicho, ¿cómo lo estás llevando? ¿Cómo lo vais viviendo por allí? Estoy bien, estoy bien. Me pasa la normal inestabilidad emocional que creo que vivimos todas y todos. En un día donde es un torbellino de huracán de que en un día estás feliz, triste, ansioso, absolutamente todo. Pero realmente en general estoy muy bien, no me puedo fijar. Oye, cuando una plantea una joya musical de este calibre y de repente todo se para, le dan esos cinco minutos de rabia interna de decir, caray, ¿por qué ahora? O eres de las que poco a poco lo vio viendo, lo vio asimilando. Pues mira, este proyecto se gestó aquí dentro. O sea, no estaba en plan en enero, en febrero ni en marzo el yo sacar otro álbum en mayo. Entonces, como se gestó aquí y yo me aproveché de que mis compañeros y compañeras estaban en casa y creo este álbum como un conversatorio entre todos, yo creo que me hizo no tener expectativas porque decía, lo único que me río mucho cuando me hacen la pregunta de planes a futuro y digo, pues yo qué sé, si creo que cada vez que hacemos un plan en el 2020 algo pasa que se nos cae. Entonces, creo que desde esa premisa, desde que vio la luz este álbum, para mí todo han sido ganancias porque no tenía nada encima de una ilusión que fuera a verse afectada por esto. Creo que, dicho, no tengo ninguna expectativa de nada, así que todo ha sido lindo, la verdad. La verdad que sí, pero sí sufro mucho cuando los planes no me salen. Cani, yo que te he podido disfrutar en directo ya unas cuantas veces, unas veces tú sola, otras veces compartiendo escenario con otros grandes compañeros, yo pensando en esta conversación reflexionaba en el concierto del día después. Tú que eres una mujer de escenarios, en algún momento se te ha pasado por la cabeza y dices, bueno, vale, ya estamos avanzando, vamos avanzando, ¿cómo se va a plantear un concierto el día después? ¿Te lo has planteado en algún momento durante este tiempo? Me da miedo, la verdad, pensarlo, porque no lo sé, porque me ha pasado ya en carácter personal el ir a una tienda y a ver otras personas en ella y me da ansiedad. Entonces creo que va a pasar un rato que la gente pierda esa ansiedad al socializar, al compartir. Va a tomar tiempo, creo que van a haber fases donde empiezas con los amigos, con los familiares, con el vecino del frente y hasta que esto llegue. Entonces creo que va a pasar un tiempo y creo que al menos mi equipo todos lo sabemos y claro, nos entristecen muchísimo, pero no le alimentamos tampoco esa entristecencia y creemos que la eventualidad va a pasar, pero regresaremos, regresaremos definitivamente sin vallas en el centro, sin cristales, sin la mascarilla, sin nada. Es lo que espero. De la mano de la música, di que sí. Oye, abrimos la primera pincelada de esta joya que has planteado. A mí me parece virtuoso la capacidad de dialogar con otro compañero, dialogar musicalmente y que haya ese trasvase de sonidos, de cualidades y de calidades musicales y que se nutra el uno del otro la canción, ¿no? Que queden pinceladas donde quede el ADN de todos, de ti y de ellos. Es precisamente lo que has querido buscar, ¿no? Esa conversación musical entre todos vosotros. Sí, yo siempre he querido guardarles el respeto a la trayectoria y a lo que los ha hecho llegar al sitio donde están. Entonces, en ese respeto a su trayectoria, pues me toca respetar su sonido y su lenguaje. Y en ese respetar el sonido y el lenguaje, pues hacer canciones que, bueno, que sean ropa adecuada a sus, yo digo, a sus medidas, ropa hecha a sus medidas. Y también sin perderme el respeto a mí. O sea, de alguna manera yo no perderme. Y yo creo que siempre hay, igual que hay lugar para cuando uno conversa con alguien y dice, bueno, voy a sentarme con Carlos Viver y nos ponemos a hablar. Él vivió un tiempo en Puerto Rico, su primera esposa era puertorriqueña, y nos sentamos a hablar del folclor de mi país y cómo tiene unas grandes similitudes con Colombia. Y eso es una de las muchas conversaciones que he tenido con él. Y fue maravillosa. Pues todo ese tipo de cosas yo lo llevo a la música. Yo trato, digo, bueno, entonces ¿de qué voy a hablar con Carlos? Que a mí también me interese hablar. Y es simplemente eso, como en mi caso y en el álbum creo que ha sido como musicalizar conversaciones que puedo tener con cada uno de ellos. Siete temas tuyos, tres en coautoría. Dos, dos en coautoría. Dos en coautoría. Sobre todo, ¿qué sorpresa te has llevado con alguno de ellos? Porque con algunos creo que ya habías colaborado. Por ahí canciones sublimas como la de Óxido con Leiva o el grande Carlos Rivera, que también es brutal en Cobardes. Pero ¿cuál crees que es la ganancia de esa conversación que a ti te ha aportado como artista musical? Bueno, mira, una de ellas creo que Leiva fue una súper ganancia para mí. Porque Leiva es el tipo de gente que te hace mejor en todo. Que te obliga a ser mejor. Si me voy a sentar con él a escribir, me obliga a que mi pluma tenga mil revisiones y sea mejor. Cuando voy a platicar con él, tiene una calidez humana y una manera de pensar y de ver la vida que siempre uno se quiere comportar mejor. Uno quiere ser mejor persona. Cuando vas a tocar con él, de la manera en que ejecuta su guitarra y agarra, y algo puede estar totalmente distorsionado y le queda hermoso, me hace a mí agarrar la guitarra y también querer estar a la altura. Entonces con Leiva es una de esas veces que sí siento que era como poner la vara más alta y es algo que me disfruté mucho. Y bueno, con cada uno hay historias distintas, pero como esto fue a coautoría, fue una historia maravillosa. Esa y la de Món La Fuerte son las únicas que pude tener de frente, porque a los otros, pues, eso eran dos canciones que tenía para otro proyecto. Y bueno, a los otros simplemente ha sido así, por medio de Zoom, de videollamada, de WhatsApp, de todo. Una locura. Oye, ¿y así la música sabe igual o no? Sí, sí tiene la capacidad de saber igual en este nivel, en el nivel de disco, pero jamás nada de esto equivale al nivel de lo que te provoca el escenario, lo que hace que un artista esté ahí y esté en su manera más al desnudo de vulnerabilidad, de que pueden pasar errores, porque en los álbumes, claro, todo es perfecto. Es como todos estamos maquillados y bonitos. Entonces, en ese sentido, sí, lo disfruto igual de bien, de darle play, de sentarme con mis bocinas, tomarme una copa de vino y gozar. Yo creo que en esta etapa de álbum, sí, ya la próxima lo veo complicado. Claro, a eso iba yo, porque me pasa con este disco, con cada una de las canciones, que sin querer te pide directo. Es decir, suena muy bien, suena muy disco, muy redondo, un sonido muy rotundo, pero es que te pide directo, te pide escenario, te pide orgánico, te pasa un poquito así, ¿no? Que ese es el paso inmediato que te pide un disco de este calibre, ¿no? Sí, la realidad es que imagínate, bueno, yo digo que si algún día hicieran un directo de mesa para dos con todos los invitados, va a parecer que estamos en una entrega de premios o algo así, porque son diez, entonces eso va a ser imposible. Y por eso para mí era como un lujo tenerlo aunque sea en un álbum, pero definitivamente que, claro, los conciertos va a ser maravilloso decir, no sé, estamos en tal ciudad o en tal país y se sube uno de los invitados a hacer una de las colaboraciones, va a ser un disfrute maravilloso. Aparte que para mí hacer un álbum en esta etapa de locura, de estar encerrada, es también buscar un recuerdo bueno a algo tan doloroso, creo que para tantas y tantos. Oye, yo cuando, siempre tengo la costumbre de ponerme, intentar ponerme en vuestra cabeza de ese fenómeno que yo llamo el papel en blanco, la pizarra en blanco, de plantearte un proyecto de este calibre, de, en una nota que me ha pasado, hablas de un concepto, de algún concepto, ¿no? Quieres contar una serie de capítulos, quieres contar una serie de historias, una serie de conversaciones. Entonces, cuando llegas al final, cuando llegas al escalón número 10, ¿has contado exactamente lo que querías contar? En ese esquema mental que uno se puede llegar a hacer, ¿has dicho, has contado y cantado lo que querías contarnos? Bueno, el problema es que cuando llegas allí viviste, y viviste un montón de cosas que hacen que quieras contar otras tantas. Entonces, he contado, siempre uno se queda con eso. Hago un escrito de decir, este es el plan, y estos son los 10 escalones, como dices, y bueno, planifico cómo voy a subir la pierna derecha, cómo voy a poner el pie izquierdo, y cuándo lo voy a alzar, y cuándo voy al escalón 2. Y claro, haces trazas, toda una estrategia para llegar hasta allá. Pero en ese tiempo, de esos 10 escalones, miraste al lado, suspiraste, alguien te habló, te dijo algo, leíste un libro, viste una serie de Netflix, te pusiste unos audífonos y escuchaste un playlist nuevo, y cuando ya llegaste al día, dices, uy, estaba todo esto, pero he vivido un montón de otras cosas. Y lo bueno es que vendrán otros proyectos que te harán poder trazar una nueva estrategia. Como digo yo, ¿cuántas canciones se habrán quedado en el attach, dependientes de historias que habrás ido dibujando, al menos? Sí, 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 mira, por ejemplo, Nuevas Mentiras, que es la que defiendo con Pedro Capó, esa canción lleva conmigo desde hace dos álbumes, y no hacía sentido, era como el patito feo de la historia, o sea, era la cucaracha, yo digo, la cucaracha es un baile de gallinas, siempre que la colocaba, era como, me cambiaba, me desbalanceaba el álbum, me llevaba a un lugar que no quería, y la volvía y la sacaba. Y siempre me encantaba como canción, y en el álbum pasado volví y dije, voy a meterla aquí, y no me hacía ningún sentido. Y claro, ahora, cuando ya empiezo a armar el repertorio, ya yo automáticamente no quería recurrir a ella, la tenía ahí, y ya la había invalidado. Y recuerdo que fue mi equipo de trabajo que me dijeron, esta canción tienes que grabarla, es una joya. O sea, y a mí me encantó el hecho de cuando tú le quitas valor a algo y llegan oídos nuevos, frescos, miradas acabadas de despertar, listas para absorber lo que ven, y me hayan hecho recapacitar con la idea de regrabarla. Así que siempre creo que, como dices, se quedan cosas a veces sin decir, pero lo importante es siempre regresar a ellas y ver si aún nos sigue provocando algo. Oye, qué bonita reflexión. Hablaba con otro compañero tuyo, Profesión, no hace mucho, la necesidad a veces de tomar distancia con canciones, de darles oxígeno, de dejarlas en silencio y luego volverlas a retomar. Y sobre eso iba, ¿en qué punto hace clic y encuentras esas canciones y sobre todo con quién mantener esa conversación? ¿A quién poner al otro lado de la mesa y hablar con esta canción? ¿En qué momento te hace clic para encontrar precisamente el mejor partener? Pues para mí fue cuando pensaba en qué me provocaba la canción, cuando me senté muy fríamente y dije, ¿por qué es que no quiero grabarla? Y dije, pues no es que no es nada con ella, no es nada con la canción, era con lo que me provocaba. Decía, una, es una canción maravillosa que lleva demasiado tiempo en mi vida y que sencillamente he dejado de valorar como merece, y he dejado de darle el lugar porque no era nada con ella. Y cuando eso digo, ¿y ahora con quién la pongo a colaborar? Y utilizo ese escrito y digo lo que me provocaba la canción y pensé en Pedro porque dije, claro, es lo que me provoca Pedro Capó. Es un amigo, es el amigo más cercano de los diez, el más cercano, más cercano, con quien más he vivido innumerables experiencias personales, de veras, o sea, alguien que considero familia. Yo no le digo hermano a nadie de la industria porque nunca he llegado a ese nivel de cercanía como con él. Es al único que le llamo así porque somos familia. ¿Y qué pasa? Siendo tan familia y nunca has grabado con él algo tú, para ti. Exacto. Una vez grabé con él algo para su inicio de carrera y nunca más, y era ese artista y amigo muy desvalorizado que tenía ahí y que no le daba el lugar que merecía. Y me sentí horrible conmigo, dije, ¿por qué no he invitado a Pedro? Claro, porque creo que los que tenemos cerca siempre los damos por entendido. Entonces me hacía tanto clic por la historia de la canción, que por eso fue que lo puse a él allí. Y bueno, como suele suceder con los amigos, te salvan las noches. En este caso me salvó la canción, me la salvó totalmente. Y le agradecí mucho. Y eso hice con las canciones, buscarle una relación con el invitado que llevaba a la mesa. Trece años desde aquel 2007. Este confinamiento, al menos bajo mi punto de vista, yo la caja de música tiene ya diez años y mirando para atrás me acordaba mucho de aquella conversación que tuvimos. Pero este confinamiento te ha permitido también mirar hacia atrás a aquel 2007 de todos los álbumes que has ido creando, de todas las canciones, historias que has ido desarrollando. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha evolucionado tu música, tu sonido? Pero la esencia sigue ahí. Es decir, no te has permitido ese lujo de cambiar esa esencia, pero sí de evolucionar de sonido. Sí, yo creo que eso es como, me sería fatal quitarlo de la esencia porque yo soy amante, a mí me encanta cocinar, me fascina cocinar y soy también amante de ser fiel a los lugares que me encanta comer. Y hay un sitio que me gusta mucho y siempre voy a recurrir a él. Y me encanta que obviamente que me cambies el menú y que me vaya evolucionando en ahora también, hacemos esto, hacemos lo otro. Pero eso que me hizo ir a ese lugar, uy, que no me lo quiten por nada del mundo, porque entonces me medio desoriento. Creo que lo mismo pasa para mí, esa fidelidad que intento tener con los que se acercaron desde la primera vez. Y hay ciertas cosas que no estoy dispuesta a que el tiempo me las quite. Y hay otras que es que no puedo hacer nada, como es a veces el timbre de voz de uno, otras tantas cosas de tu manera de interpretar que ya van en tu ADN y que la vida te cambia en muchos aspectos, pero hay unas que conservas. Pero para mí tiene mucho que ver con eso, con esa fidelidad a esos primeros escuchas que gracias a esa congruencia se han quedado conmigo, durante estos 13 años. Mira, esta imagen que tengo de fondo, que es la portada de tu trabajo, me producía una fotografía mental, no sé si ambiciosa, cariñosa, de sentar en esa mesa para dos a la otra cani, a la cani que soñaba música desde que era pequeñita, que ha peleado como nadie por ir subiendo escalones, por ir creando música, por ir creando historia musical en nuestro sonido colectivo. Si tú tuvieras la oportunidad de sentar en esa mesa para dos a esa otra cani, ¿qué le dirías tantos años después de tanto vivido? Bueno, no sé, una de las cosas que le diría sería, has visto todo lo que has logrado, has visto todo lo que se sientan ahora contigo, no sé, también le diría que si tuviera que decirle algo a aquella por lo que vaya a vivir, le diría que lo coja suave, porque antes era yo mucho de las cosas tienen que ser ahora y tienen que ser de esta manera y el camino no es así y yo antes siempre me fijaba tanto en la meta que dejaba de disfrutarme el camino, el trayecto, el que se cayó una hoja aquí y no pasa nada, el que al frente va a haber un río y hay que cruzarlo, se cruza. Yo creo que esas serían cosas que le dirían, pero creo que sí también le diría eso, has visto todo lo lindo que nos ha ido, porque así ha sido, ha sido muy duro, pero a la misma vez demasiado reconfortante, o sea, a mí soy de las pocas, aunque somos muchos, de tener el privilegio de hacer la música que me nace hacer y que no me han pedido que cambie y que cruce a un lugar que no me llama la atención cruzar. Oye, el feedback con el público, ¿cómo ha recibido el público este proyecto tan ambicioso, tan interesante y tan distinto? Pues, ha sido increíblemente abrazado por la gente. Yo estoy sorprendida porque, claro, volviendo a no tener expectativas, te hace sorprendente por todo, pero es absurdo. La cantidad de gente que ha entrado, me río mucho porque el otro día una amiga le entra una llamada de su sobrina y su sobrina tendrá como 16 años y la llama y le dice, Titi, acabo de descubrir una artista nueva, espectacular, tienes que seguirla, se llama Cani García. Y mi amiga casi se le ríe en la cara y le dice, pero Cani es la que yo te llevo hablando todo este tiempo, que es mi amiga, que es cantautora. Y, claro, eso, cuando mi amiga me lo cuenta, le digo, eso es maravilloso porque el que con este álbum esté quizás entrando en terrenos de nuevas generaciones o de gente que no había conectado con mi música o no se había enterado de ella, me parece que ya es realmente ganador. Entonces, para mí me lo estoy disfrutando demasiado y al revés, digo, tengo que, no tengo que celebrar tanto porque también somos así, no nos permitimos, no nos permitimos, decimos, algo va a pasar que la voy a cagar. 2020, dejamos un rato en paz. Precisamente, iba a decirte sobre eso, yo he notado y además al filtrar un poquito todas las informaciones que ha habido de este disco, que tu público, el público de siempre sigue estando ahí, seguimos estando ahí, pero que has incorporado nuevas generaciones que escuchan otros sonidos, otros artistas y que han venido para quedarse. Imagínate, eso es lo que en su momento logró Joaquín Sabina o estos artistas que nosotros vamos a ver y uso a Joaquín como ejemplo porque es así, es una persona que está en los 70 ya y que nosotros, normalmente, me ponen todas las personas de esa generación que estaban sacando música y a cuántos de ellos escuchamos. O sea, lo bonito, yo creo que de la historia de él y de la historia de esta generación anterior a la nuestra es lograr esa capacidad de conectar con nuevas generaciones sin perderse a sí mismo. Eso es, es lo más lindo que hay porque es la manera en que tu música y tu proyecto pueda hacer que hagas lo que también él dice, que el escenario te tiña las canas, o sea, es eso lo que deseamos todos al final. Qué maravilla. Pues para ponerlo al broche final, sé que no te gusta mirarlo lejos, yo espero que lo que queda en el 2020 todo vaya bien y el 2021 lleve tu nombre y tus apellidos esa mesa para dos. La última es una pregunta, Boomerang, se nos ha olvidado algo, Cani, que te gustaría que pusiéramos como firma, como rúbrica esta conversación o nos hemos acercado a lo que querías contarnos, Cani. Como siempre se acercan demasiado, no, me lo ha pasado divino. Pues Cani, ha sido un placer reencontrarme contigo tanto tiempo después. No tardes mucho en volver de nuevo que hay que escuchar esto en directo, esta joyita en directo. Así va a ser. La música sonríe y es gracias a ti poco más te puedo añadir. Gracias amiga y bienvenida de nuevo a tu casa. Gracias, gracias. 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 Gracias.